Sin duda, como nunca antes, en el que me decía, es una de las más que siempre ha pasado en la vida. Sí, el fútbol lo llevó a muchísimos lados, sino en la Ciudad de Argentina, sino en Barcelona también. Con fútbol era muy grande, pero como decíamos antes, el fútbol lo llevó a todo el mundo y yo creo que nos traemos el ejemplo dentro de la cancha porque el fútbol lo llevó a todo el palco y puede ser mejor.